Ya les mostré los tatuajes, ahorita quiero explicarles el significado de cada uno Listo, empecemos por el pulpito que es un animal que me gusta mucho Y primero es muy inteligente Segundo, como es un pulpo se adapta al ambiente por naturaleza o por camuflaje También una de las cosas que más me gusta es que se escurriza, se mete por donde sea, sale Pero lo más importante es que su etapa final, el pulpo obligatoriamente tiene que dar la vida por su familia y lo hace Así que por eso va acá arriba adelante y de primerito y grande A este lado tengo una palomita con raíces que significa que quiero volar muy alto Pero siempre con los pies en la tierra, siempre más planito, siempre pensando en estar aterrizado Aquí tengo como una carita desenvolviéndose que tiene que ver con el alma Que aunque seamos nosotros lo que sea por fuera, lo que vale es el alma y hay que alimentarla Atrás, señores, el código QR, señores, que es mi Instagram, que es la plataforma que me cambió la vida Así que cada tatuaje tiene un porquín y me lo hice por gusto O sea, para mí son importantes ¡Tah!